Ahí me dice, todo bien, todo en orden, con Polanca de fondo, con un hombre que ha bailado a Polanca muchos años, ¿no? El profe Mario Moucher. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo estás, Carlitos? Tanto tiempo. Un gusto saludarte, Mario. Acá seguimos. ¿Eh? Con el cerebro deportivo detrás, veo. Y bueno, uno con la pandemia se fue aclimatando a las redes, a lo digital. He aprendido tantas cosas en esta cuarentena, lo que pensé que no era lo que me tocaba hacer en un tiempo determinado y bueno, los tiempos vinieron como la bola de nieve y me pasaron por arriba y tuve que ayornarme, aunque estaba un poquito ayornado, pero ahora voy a Meet y conozco el no sé cuánto de, para el Facebook Live y el Live y el Zoom y cómo uno puede hacer encuestas en el Zoom y cómo el, si uno va, bueno, a diferentes lugares, que es lo bueno, ¿no? O sea, evidentemente ha traído un montón de inconvenientes, como ya sabemos, no vamos a repetir lo que todo el mundo dice, sino que bueno, nosotros que estamos en el ámbito educativo, intentamos ver el lado, el lado B de la cosa, ¿no? El lado, como el del Dark Moon Sight, si pones Pink Floyd, ahí dice, los chicos de la producción lo tienen, el lado oscuro de la luna, hay que mirar el otro lado, como decimos, en cerebro deportivo, ¿no? Intentar ya empezar a ver que se empiezan a abrir las actividades de a poco, sí creo que hay que seguir sosteniendo el cuidado, uno charla con muchos amigos de otros países, yo especialmente en España tengo muchos conocidos y en algunos lugares están volviendo a fase 1, también es más el incumplimiento de la gente que el virus en sí, ¿no? El virus sigue siendo el mismo. Me parece que la apertura en la que se viene un poquito de la práctica de algunos deportes, de la actividad al aire libre y demás, están mucho más, como escucho por ahí a nivel oficial de diferentes medios, de la responsabilidad individual. Y en definitiva la sociedad es eso, la responsabilidad individual en función de la sociedad. Y lo que creo que sí, la pandemia nos ha puesto, nos ha hecho visible quiénes somos, ¿no? Y cómo trabajamos y qué hacemos, cada uno de nosotros. Nos da margen para muchos. Si vos te cuidás, si vos te moves, porque después hay otras consecuencias silenciosas que es personas que no se podían mover y que tienen trombosis o que tienen algunos problemas cardíacos o los que son diabéticos que no se podían mover. O sea que hay una secuela silenciosa, llamémosle así, que seguramente los médicos deben tener estadística, por lo que yo escucho y leo, y que bueno, hay que instar a la gente a que, dentro de sus posibilidades y con total seguridad, haga lo que dicen los profesionales de cada estamento. En mi caso del movimiento, los de la salud, de la salud. Y bueno, en cada lugar creo que tenemos que empezar a reflexionar sobre la ética. Yo estoy tratando de reflexionar mucho sobre eso porque uno ha escuchado y ha visto en estos días, y van siendo casi 140, uno escuchó, vio y padeció, entre comillas, con amigos, un montón de situaciones, algunas ridículas, otras demasiado serias y otras muy responsables. Yo creo que el 90% es súper responsable. Pero bueno, estamos en un momento bisagra, por lo que uno va viendo, y el movimiento ha tomado un rol, para mi gusto, positivamente, bien, y muy, muy en su lugar, que es, como hablamos siempre nosotros, el movimiento es vida, ¿no? Sí, sí, claro. Me diste ganas, viste, con el matecito, ¿eh? Acompañarte. Yo tengo el termo este, que le voy a sacar el coso, porque si hay alguno por ahí que está, este termo ya te digo, dentro de lo que sería la gente, la gente, que no siga hacer lo deportivo, hasta que, inclusive quieren, en algunos quisieran hacer un concurso para ganarse un termo, ¿no? Sí. Porque es un termo medio icónico, porque es de una marca de básquet, y lo empecé a usar, y entonces ahora lo pongo porque la gente reclama que muestre el termo. Está bien. Bueno, Mario, a ver, en cuanto a charlas, ¿qué panorama tenés? ¿Seguís con la charla de Cerebro Deportivo? ¿Tenés estos días previstas de alguna? Yo, como Cerebro Deportivo, creo que nos hemos instalado como un espacio de divulgación y de comunicación profesional. Intentamos ser serios, responsables, invitamos a colegas de diferentes lugares y diferentes especialidades. Alejandro Robélica, Negallo y yo hemos estado liderando este tipo de entrevistas, comentarios y reuniones. También damos algunas capacitaciones y formaciones en instituciones que nos piden educativas o deportivas. Muchas no tienen promoción, porque le pedimos que sea así, porque son para 10, 15, 20 personas de una institución o de un colegio. Yo, por ejemplo, una vez para una colega me pidió que las alumnas de quinto y sexto año puedan tener una charla para ver cómo manejarse en estos tiempos. Y fue una charla con el reelector del colegio y las alumnas y tres profesores. Eso a mí, por lo menos, me estimuló para estar ocupado. Después, los cursos que tengo en la universidad, en Ferro, algunas responsabilidades que tenemos de la capacitación que teníamos organizada. Ahora se viene un congreso de fútbol y neurociencia en España, que ya estaba programado virtual. Entonces, bueno, también uno tiene que escribir las presentaciones, los trabajos, hay que hacer un montón de cosas. Y creo que me está gustando bastante esto de comunicar. Y que, Alejandro, lo mismo, Mariano está de a poco empezando a mostrar cómo la visión y toda la parte sensorial, motora, visual, cognitiva, integrada. Estamos hablando de la integración total hoy. Inclusive hemos profundizado el tema. Perdóname, Mario, ¿tocaste algo? Porque veo tu foto ahora. Perdí tu cara. Ah, mirá, a ver. A ver, sí. Me parece que sacaste la cámara. Ah, ahí está. Había sacado la cámara. Bueno, ahora sí, ahora te estamos viendo. ¿Sabés qué? Al apoyar el termo. ¿Sabés qué pasó? Había un poco de hierba arriba de la computadora y la toqué y se ve que se... Está bien. Bueno, así que siguen las charlas. Seguimos las charlas. Hablando un poco ahora de la vuelta de la actividad. Porque, digamos, tanto en lo profesional como en lo amateur. Ya hemos venido hablando en esta larguísima cuarentena de todo esto. Pero, digamos, ¿qué se puede agregar hoy a lo que ya hemos dicho para la gente que está volviendo de poquito a la actividad? Y sobre todo para los profesionales que, bueno, en muchos casos ya están volviendo a la actividad profesional también, ¿no? Sí. Decirte dos o tres cosas. Por supuesto que muchas cosas han cambiado y yo también, no en lo estructural, pero sí en la diaria uno tiene que ir cambiando porque esto va mutando permanentemente. En lo estructural, hasta que no estemos habilitados todos para hacer vida normal, hay que ir adaptando a las posibilidades que tenemos con mucha paciencia y sin ansiedad. Cosa que es muy difícil. O sea, lo que más me complica hoy para mis alumnos deportistas profesionales y o amateurs es la ansiedad por querer volver a la vida normal deportiva. Ya sea competir, en el caso de Martín Coggi, o salir a correr, como el caso de algunos otros alumnos que venían al laboratorio, que hoy está cerrado, evidentemente. Solamente funciona la parte de rehabilitación con Gabriel Willig. Entonces, ese es el primer punto. Que hoy, después de tanto tiempo, lo que era, bueno, cuando se abra esto empezamos de nuevo. No sabemos cuándo terminamos y tampoco sabemos cuándo empezamos a competir. Ya el fútbol está empezando a tener. Los chicos que vienen de fútbol ya saben que el mes que viene, algunos equipos de primera van a empezar a primera A, después Nacional B. Pero todos sabemos que es a referéndum de lo que pase. Yo creo que igual, una vez que arranque, esta es mi visión personal y totalmente fuera de contexto y sin tener seguridad de lo que digo, es que me parece que los protocolos dentro de lo que somos, profesionales del mundo del deporte, estamos en condiciones de cumplirlos. Puede haber algún caso que en su hábitat, fuera del club o de la institución, no estamos exentos de contagiarnos. Pero me parece que en un corto tiempo, ya el tenis empieza la semana que viene. Me parece que bajo ciertas normas estrictas, el fútbol europeo jugó y no hubo contagios en ningún partido. O sea, tenemos pautas para decir, los gimnasios que están abiertos en el país no han generado contagios. Las instituciones del interior del país que están en actividad no han generado contagios. Entonces, bueno, habrá que ir viendo los especialistas de la salud y de infectología cómo es esto. Ahora lo otro es, vuelvo con la recomendación de siempre, que es de simple a complejo, de flojo a fuerte. E ir, vos sabés que mi sobrino es jugador de fútbol, está jugando en Chile, ellos van a jugar la Copa Libertadores. Estamos hablando de Pablo Moche, jugador de Boca, de San Lorenzo. ¿Cuáles son las...? A ver, no es que haya una charla así, que yo te diga, lo llamo, o él me llama especialmente. Pero las inquietudes de un jugador de fútbol es jugar al fútbol. Vos que sos tenista querés jugar al tenis. ¿O no? Y sí. Y sí, tengo ganas, claro. Seríamos totalmente insensibles a la situación. Entonces, hay un gasto emocional que te consume mucha energía sin que vos te des cuenta. Si vos estás siete horas con la computadora, te levantás y dices, estoy muerto, no sé qué hice. Estuviste siete horas usando tu energía del cerebro. Cuando hay una situación emocional que te consume energía porque no puede ser otra cosa, esa energía que es intangible para lo que es lo consciente de uno, existe. Es medible. Y eso es lo que altera el acto motor, la conexión nerviosa es lo que va a generar, o puede generar modificaciones técnicas, porque va a modificar el acto motor, o va a traer problemas de conducción eléctrica y te puede alterar una contractura, una distensión, o sea, te puede generar alguna lesión. Esto no significa que inevitablemente vas a ir a la lesión, pero sí hay una posibilidad. ¿Qué hay que hacer? Paciencia, tranquilidad. Ahora, como dicen algunos meditadores, respiremos, relajemos, no, OM, no es tan fácil, yo hago meditación, pero cuando vos estás en un problema, yo siempre digo lo mismo, está todo bárbaro, pero la teoría se te acaba cuando vos tenés que resolver tu problema. Yo puedo aconsejar mucho, el tema es cómo lo resuelvo yo. Obvio, claro. Bueno, consejos tengo para mí, consejos vendo para mí no tengo, es una frase muy vieja, y entonces creo que el gran desafío para los cuerpos técnicos, para los entrenadores, para nosotros, que estamos de a uno, de a dos, de a cinco, yo colaboro con algunos, bueno, Juanchi está en Rosario, se fue a vivir a Rosario, porque ahí tiene posibilidades de entrenar, pero está solo, entonces, trabaja con el entrenador, a veces charla conmigo, pero no tiene wifi, y hace frío, y es un lugar descubierto, o sea, pero por lo menos patina. Claro. El desafío mío, nuestro, de todos, es, sí, pero ¿cuándo hay competencias? Es posible que en tal fecha, ¿qué te dice la confederación? Me dice que a lo mejor, ese a lo mejor, a decirte, fíjate lo que le pasó a Schoermann, que se iba a hacer un torneo, y se suspendió el torneo, estaba enojado, ¿cómo está enojado? Si a vos entrenás, te entrenás, y te dicen, bueno, ahora, vos me llamás para la radio, 11.40, y a las 11.40 me llamás y decís, hoy no salimos, a la cuarta vez que me haces, no, no, pero la cuarta vez que me, la primera está bien, pero la cuarta vez que sucede, porque esto viene hace 140 días sucediendo, y vos pensá que, yo me meto solamente en el mundo nuestro, que es el mundo deportivo, de la gente que tiene que hacer rehabilitaciones, y no pudo ir al quinesiólogo durante dos meses, entonces, hay situaciones que son de la salud, y en el caso del deportista, de los que trabajan, que tienen que ver, igual que cualquier otro vendedor ambulante, o vendedor de una pizzería, que es un trabajo, entonces, ahí hay una parte que se me queda gris, y que no tengo respuesta, porque tampoco la tengo para mí, yo no sé cómo voy a seguir trabajando, el día después, que tampoco sé cuándo es el día después, será antes de fin de año, los colegios, por ejemplo. Y no, bueno, tres provincias arrancan este lunes, pero el resto... Sí, pero no todos los chicos, todo el tiempo, de la manera. No, no, por supuesto. Hablando con una amiga mía, que es directora de una escuela, me dice, mirá Mario, es un desafío, ¿sabes lo que es? Es una locura. Pero nos tuvimos que reconvertir. Yo creo que la palabra, si querés ponerle fin, como fin a la charla, es cómo nos reconvertimos y cómo nos reinventamos. Que en definitiva, llegamos hasta aquí como sociedad humana, como ser humano, porque nos venimos reinventando y adaptándonos a vivir en la Tierra hace millones de años, miles de años, no sé, 500 años, por decir algo, mil, 5 mil, no tengo idea. No me consta, diría un amigo mío, cuánto hace que estamos viviendo. Entonces, si nos adaptamos a vivir y llegamos hasta acá, el desafío hermoso, para todos, tiene que ser una palabra, primero una palabra de aliento. Decir, che, bueno, ponete las pilas y vamos para adelante. Segundo, esto va a terminar. Y tengo que estar preparado para... Entonces, a los deportistas, fuerza, flexibilidad, sostener la cabeza y ver de qué manera se adapta a un patio de 2x2 o una canchita de 10x10 o la nada. Vivir en el medio del campo, los que están ahora sin cuarentena. Yo tengo algunos alumnos que están en el interior y hacen vida normal. Porque me encalcha aquí, que es donde vive Orbeli, él juega al pádel dos veces por semana. No hubo un caso en toda la cuarentena. Entonces, no lo puedo comparar a él conmigo, que si yo me voy a la provincia, me para la policía y no puedo ir. Mario, bueno, le dejamos que estamos cerrando ya. Fuerza y a ver cuándo son esos plazos. Y que cada uno lo trabaje a su manera, ¿no? Claro, con lo que puede, con lo que tiene. Sí, sí, me gusta que ustedes también se reinventaron porque están haciendo con video, de tu casa. Bueno, así que bueno, yo la verdad que te agradezco. Al contrario, y la seguimos, la seguimos en otro momento. Y cuando vos quieras, saludos a la familia. Igualmente. Chau, chau. Hasta luego. Chau, chau. El profe Mario Mouche, conectado con nosotros, para hablar un poco de esta vuelta a la actividad, ¿verdad? Bueno, algo que necesitamos saber cuanto antes.